Hola amigos de Rincón de Leo, 2022 y nuevas series de Spike Racers Fast and Furious de Hot Wheels y ya la tenemos aquí en el canal. Os enseñamos los que todavía no tenemos abiertos, el Rally Baja Crawler en plan militar y este Astana Otto preparado para volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!